El buque de más potencia Que permita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar De tus ojos corres primera niña y quisiera me enamoré Porque no hay ojos lindos y bellos que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios y con de azúcar o con de miel Porque en mi mente llevo grabado el nombre de yo de esa mujer Mejoraste un dichoso día y de testigos pusiste a Dios Que te amaría sinceramente sin separarnos nunca los dos Tú me curaste un dichoso día que me amarías a mí nomás Que te amaría sinceramente sin separarnos nunca jamás Ojitos tristes y huérfanitos se quedarán porque ya me voy Pero más tristes se quedarían sin los recuerdos que yo me doy Y aquí te recuerdo estas tres canciones para que las grandes lluvias me doy Y aquí te recuerdo estas tres canciones para que las grandes lluvias me doy Y aquí te recuerdo estas tres canciones para que las grandes lluvias me doy